Es la terapia de la sonrisa Voy a indicar como relajarse Jocelyn, buenas noches Buenas noches Después de un día agotador de trabajo Vamos a realizar un masaje desestresante A su cabecita A todo su cuerpito A sus manitos A todo su cuerpito que ha venido muy cansado Le vamos a desestresar mi vida Vamos a realizar el masajito antiestrés Con la llamita de los dedos Suave y a la vez presionando Apretando Vamos a hacer un masaje desestresante Con un aceite rico Perfumado y hidratante Vamos a hacer un masaje desestresante Estamos trabajando en las zonas muy cansadas Las zonas preocupadas Digo las zonas preocupadas Porque nuestra mente piensa demasiado Y nos afecta En nuestras cien Y vamos a desestresar Nuestra zona preocupada Podemos realizar Podemos realizar con nuestra yema de los dedos Con un masaje circular Con la yema de los dedos Apretando y soltando Apretando y soltando Es una técnica super relajante Estoy apretando Estamos relajando la zona Dejé muy suavito Estamos relajando Nuestros hombros Con mucha delicadeza Nuestra cabecita Relajando totalmente Estamos retirando el estrés De esta manera Incluso Le tiende A tener nuevas ideas Después de relajar su cabecita Estamos Permitiendo Descansar nuestra mente De esta manera Es muy fácil Vamos a aprender A relajar De esta manera Cuando usted se sienta Super estresada Cuando usted se sienta Que no puede más Vamos a apretar De esta manera Va a girar Su cuello Por favor Así Vamos a hacer La presión En esta parte De aquí Me siento muy estresada Vamos a coger Con nuestras manitas Y vamos a apretar Muy suavito Lo podremos lograr En casa También Para aliviar Nuestro estrés De esta manera También Un poquito Por favor Y Vamos a presionar La nuca De esta manera Vamos a recoger Un poquito Un poquito Más Su cabello Que se pueda apreciar Vamos A apretar Un poquito Un poquito Fuerte De esta manera Estamos relajando Nuestro cuello Vamos a girar Mi vida Muy suave Siempre Vamos a hacer presión Siempre Nos acompaña El estrés En esta zona De aquí De la nuca Podríamos realizar Nosotros mismos Con nuestras manitas Ahí Delicadamente La presión Que se realizó Es para aliviar Totalmente Su estrés Vamos De esta manera A meter Las manitas Vamos a apretar fuerte Para la parte de arriba Vamos a presionar Vamos a hacer De esta manera De esta manera Presionando Estamos relajando Totalmente Su cabecita Vamos a meter la manito Vamos A tirar Fuerte Vamos a soltar Fuerte Cuando siente Siente mucha molestia En su cabecita Un dolor Muy fuerte Vamos a aliviar En la zona Que tiene dolor Vamos A realizar De esta manera De esta manera Volvemos A presionar Volvemos a presionar Un poco fuerte Vamos a tirar Vamos a tirar El cabello Hacemos presión Y sanamos Mis corazones Quiero dar a conocer Algo muy importante A veces Con una fuerte Iras En nuestro cuerpo Se duerme Nuestro brazo O también Se puede dormir Nuestra Nuestra carita Nuestro pómulos Nuestro pómulo Nuestro pómulo Nuestro pómulo Nuestro pómulo Nuestro pómulo Quiero que sepan Cómo pueden ayudarse Eso puede ser ocasionado Por una fuerte rabia Por una fuerte Ira Que pueda Entrar En nuestro cuerpo Entonces De esta manera Vamos a ayudar A nuestra mandíbula A recuperarse De esta manera Te van a ayudar Mucho A que no sufrieran Un parálisis A veces Tenemos mucho estrés También Nos tiembla La vista Nos tiembla El labio Es de mucho coraje Entonces Tenemos que trabajar Toda la carita Músculos De la cabeza Nuca Muy importante Después del masaje De respirar Profundamente Siete veces Nos ayuda Muchísimo A relajar Toda nuestra Tensión Nervial Si es posible Salir Y coger aire De la calle Si en caso Que hubiera Un parálisis También Le pueden ayudar Muchísimo De esta manera Trabajando Con tono De labios Pómulos Nuestro Nuestro Huececito De nuestra Mandíbula Muy especialmente Con toda La suavidad Y a la vez Apretando Un poquito Entre las orejitas Para que se Relaje Mucho El nervio Para que no Pueda atacar De tal manera También es muy bueno De alar mucho Los deditos De las manitos Ayudar a relajar Para que no Sucediera Todo eso Vamos a realizar Una terapia También De la sonrisa Es una terapia Muy buena De estresante La terapia De la sonrisa Muy bien Mi vida Es una terapia Muy sana Porque Estamos riendo Atraendo Lo bueno Totalmente Es la terapia De la sonrisa Después de la terapia De la sonrisa Vamos Aliviar Con muchas caricias Abra sus ojitos Miren Miren Fijamente Miren Fijamente Se siente Súper Relajada Súper Relajada Súper Nueva Totalmente Ahora Va a dormir Un poquito Porque se siente Súper Relajada Está durmiendo Está relajada Toreme Profundamente Está viendo En su sueño Profundo Está viendo Todo lo que le gusta Todo lo que le gusta hacer Todo lo que sabe hacer Está profundamente Dormida Vamos Vamos abriendo Sus ojitos Suave Suave Abra sus ojitos Suave Miren Fijamente Ha despertado Súper Relajada Vamos a volver A hacer Nuestra terapia De la risa Mi vida Vamos A la terapia De la risa A la terapia De la risa De esta manera De esta manera Sonriendo También se desdestresa Todas las partes De su cuerpito Es la terapia Es la terapia De la risa Duerma A mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a sacar un cimbrón. que tiene ubicado toda esta zona de aquí hasta el dedo mayor. Entonces vamos a sobar siguiendo la venita así estamos acomodando se llama cimbrón porque el trato de pisar mal o caminar o un tropezón pues se descoloca las venitas el músculo se inflama lo que hacemos colocarlo en su sitio de esta manera muy suave seguimos la venita hasta llegar al dedito mayor entonces entonces vamos a acomodar lo que se le ha movido le traemos le traemos desde aquí la venita suave le traemos desde aquí la venita al afectarse el dedito mayor también se afecta los demás deditos los demás músculos estamos ayudando todo el piecito para que salga ese cimbroncito que no le permitía pisar bien o al caminar le molesta vamos a hacer de esta manera estamos acomodando un poquito de presión soltamos al contrario soltamos continuamos también relajando y acomodando siempre ayudando de nuestra crema un aceite hidratante con un delicioso aroma agradable después de un día de labor cansado nuestros peces podemos ayudarnos de esta manera con aceite relajante y 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 estamos relajando la espalda eliminando todo estrés llegando a los hombros siempre ayudando tenemos nuestro aceite relajante en la forma que cae el aceite también se suele relajar muchísimo muchísimo y y y y ya ya no y y y y y Gracias. Es un masaje super alegre super relajante vamos a repetir varias veces sobre sus ombros de esta manera se siente muy relajada eliminamos muchas dolencias con nuestros deditos con las energías vamos a repetir voy a indicar como relajarse después de salir de la ducha podemos coger suavemente apretar de esta manera con presión se siente muy relajada vamos a repetir 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 de esta manera de esta manera también con nuestra toalla podemos presionar la nuca apretando jalando tirando limpio a y la vamos a presionar de esta manera vamos a presionar vamos a presionar presionamos con otra toalla y ayudamos muchísimo al músculo agotado de tanto estrés con un ligero apretón podemos retirar totalmente nuestro estrés mi preciosa Jocelyn ha sido un gusto estar una vez más junto a usted que esté muy bien mi vida que tenga un excelente día que tenga una excelente relajación que ha tenido una excelente relajación y un gusto en haber estado una vez más con usted que ha tenido una excelente